Paso a paso Cómo reclamar por compras en Internet paso a paso Cuando compramos por Internet, una vez recibido el producto, tenemos derecho a devolverlo en un plazo de 7 días hábiles, sin necesidad de explicaciones ni penalizaciones. Sin que sea necesario el embalaje original, pero debiendo asumir los gastos de envío. En el mismo plazo, debes comunicar al vendedor la decisión tomada por escrito, dejando constancia fehaciente. La empresa debe devolver el importe al consumidor en un plazo máximo de 30 días y en caso contrario, el consumidor tendrá derecho a reclamar el doble e incluso una indemnización por daños y perjuicios. Cómo reclamar Paso 1 Reunir documentación Debemos reunir toda la documentación relacionada con la compra y ponernos en contacto con el servicio de atención al cliente, el cual tiene como máximo un mes para dar una respuesta satisfactoria. De no ser así, repetir la reclamación por escrito vía fax con acuse de recibo y visualización de contenido, telegrama o burofax. Paso 2 Solución amistosa Debemos intentar una solución amistosa con la empresa. Paso 3 Requerimiento previo En caso de no resultar la vía amistosa, es conveniente requerir fehacientemente al vendedor la solución de nuestra reclamación. No dará lugar a la reparación de daños y perjuicios. Paralelamente a la reclamación administrativa, tenemos que reclamar los daños y perjuicios por medio de una de estas dos vías excluyentes. 1. Planteando una demanda judicial sin abogado ni procurador para cantidades menores a 2.000 euros. O 2. Planteando una solicitud de arbitraje por medio del sistema arbitral de consumo. Si hemos optado por la vía judicial y se ha llegado a un acuerdo con el empresario, debemos comunicarlo al juzgado. Si la transacción comercial se ha desarrollado en España o dentro de la Unión Europea, siempre será competente la jurisdicción del lugar de residencia del consumidor, que deberá acudir al juzgado de primera instancia de su localidad. Para asistencia o información, si la compra se ha realizado en un país miembro de la Unión Europea, podemos acudir al Centro Europeo del Consumidor en España, que se encarga de intervenir como mediador en quejas y reclamaciones. Podemos consultar más información en la página web www.cec.consumo-inc.es Recuerda, los modelos los podemos encontrar en la página web www.ceacu.org www.cec.consumo-inc.es www.cec.consumo-inc.es